Hola, soy Pacho Marulanda y este es mi nuevo videovlog y creo que vamos a hablar en esta ocasión de la infancia Esa bella época donde pensábamos ¡Ah! ¡Qué genial sería ser adulto! ¡Qué diablos estábamos pensando! Más, más destacados estudiantes Una nueva tarde para tu amigo, tu amigo, tu amigo ¡Nos vemos! La infancia ¡Ay! Recordar a ese niño, ese niño interior que aún guardo Sí, de verdad, todavía lo guardo Creo que les voy a narrar o les voy a dar unos tips para recordar cada uno su propia infancia Número 1 Los juguetes ¡Ay! Cómo no recordar esa navidad donde me regalaron esa grabadorcita My First Sonny Esas grabadoras que eran amarillitas con rojito y verdecito y azulito Sí, yo la tuve Esa grabadora fue mi compañera de aventuras Ese es uno de los juguetes que yo más recuerdo porque en ese juguete yo grababa mis canciones grababa mis programas de radio yo hacía conciertos, hacía de todo Ese es uno de mis juguetes favoritos Bueno, ahora es muy diferente Ahora los niños les dan iPads El iPod Pero, ¿por qué? Bueno, sí, bueno, sí, vale, la pena tener un iPad Pero un iPad Regálenme un iPad Pero, de verdad, hoy me cuestiono porque veo muchos niños que pasan el tiempo conectados Esclavizados, más bien esclavizados con una tablet Y realmente se están perdiendo la fortuna de ser niños O sea, yo recuerdo cuando yo me iba tal cual, tipo Toy Story Yo salía de mi cuarto y decía Mis juguetes tienen vida Y soñar que efectivamente estos juguetes se movían y tenían una vida paralela a la mía Ahora, ¿qué? ¿Los niños qué van a pensar? ¿Que la tablet tiene vida? ¿Habla? ¿Piensa? Número 2 Las caricaturas Por supuesto, era sábado Había que madrugar Bueno, sí, en esa época teníamos perubólica Los de mi generación teníamos perubólica Eso de DirecTV, claro Y estos sistemas, eso no existía Era la perubólica Y afortunados los que tenían la señal de Panamericana, Frecuencia Latina y demás Yo crecí Yo crecí viendo el Perú País muy lindo, por cierto Pero, sí, estábamos condicionados Y en mi caso, por ejemplo Recuerdo que a las 8 de la mañana Que era la hora que creo que más temprano podía levantarme Era inevitable encontrarse con Candy Candy, la niña que viajaba en un globo de ciudad en ciudad Y que era una versión ¡Puta! De este personaje Porque realmente viajaba en ese globo Y siempre encontraba nuevos novios Y se los besaba y demás Y era una aventurera O sea Dios mío, ¿qué nos enseñaban? Los Tiny Toons Era genial ver a Box Bunny Versión Mini Y ver todos los... Bueno, que realmente no era Box Bunny Creo que después de una temporada Lo voy a comprender Que no eran los mismos personajes Sino que eran otras versiones De estos personajes de la Warner Pero tenían las mejores aventuras Obviamente, era fantástico Y me volví tan fan Que recuerdo que algunos de mis cuadernos Del siguiente año lectivo Todo era de Tiny Toons Sí, tuve cuadernos de Tiny Toons El Chavo del 8 Sí, inevitable Todos los niños latinoamericanos Crecimos viendo El Chavo del 8 Y vimos uno y otra vez Uno y otra vez Las mismas bobadas del Chavo Del Chapulín, etc. Estas sí no sé si las recuerdan Pero fueron realmente Bueno, para mí Los primeros Power Rangers Lightman ¿O Lightman? Bueno, no sé Para mí era Lightman Eran estos superhéroes Tipo Power Rangers Y recuerdo que los patrocinaba La serie La patrocinaba Suzuki Eran muy buenos Muy buenos Salvado por la campana Obviamente Eran los modelos a seguir Bueno, hoy Confieso A través de Netflix He visto algunos capítulos Recordando Pero... Pero no No, no, no De verdad Qué mala serie No, mentira No, mentira Es una buena serie Es una buena serie Reciclo de ella Y por supuesto Las historias Los cuentos de los hermanos De verdad Esta gente Estaba muy frita O sea Las historias más terroríficas Las conocí En esa serie animada De los cuentos de los hermanos Creo que no dormía bien En esa época Y por último Para no contarles Tantas series y demás Pero creo que La franja de Nickelodeon Era genial Le temes a la oscuridad Los cuentos de la cripta Bueno Y otros Ah, y Disney Channel Es el Zapping Song Lo confieso Y de hecho No era tan niño Y seguía viendo El Zapping Song Siempre quise ser presentado De ese programa Tercero El colegio La escuela Bueno En mi caso El colegio Claro Pues obviamente Estuvo en mi infancia Pero recuerdo Que los primeros años Siendo muy niño No me gustaba el colegio De hecho Mi mamá Hoy la Hoy la admiro Porque yo era un niño Gordito Y muy grande Y vivía en un cuarto piso Y a mi mamá Le tocaba Todas las mañanas Obligarme A bajarme Esas escaleras No había ascensor Y es más Confieso Ah, vale Me vale huevo Ya en este momento Algunas veces Me bajaba En calzoncillos Y me tenía que vestir Así sea en la portería Porque tenía que ir al colegio Bueno, luego comprendí Que sí que tenía que ir al colegio Y además que tenía buenos amigos Y que me divertía Que habían días aburridos Porque daban matemáticas, etc Pero bueno Fue una buena época Me reí Gocé Y... Hoy tengo tres Muy buenos amigos Cuarto Los álbumes Sí, esos libritos ¿Se acuerdan? De las daminitas Que uno obligaba al papá A ir a siempre cuando mercaba Que le comprara sobrecitos Uy, no, de verdad Pobrecito mi papá Siempre terminaba estafado Bueno, igual yo también Tenía siempre las mismas láminas Y no recuerdo haber realmente Llenado mi primera Pero sí Marcaron mi infancia Tuve muchos álbumes Sin llenar Quinto El comporto La comodidad Hakuna matata No había nada De qué preocuparse De verdad O sea Si tú lo comparas A lo que vivimos hoy Ya siendo adultos Bueno Tratando de ser adulto Realmente las preocupaciones Eran pocas Era el examen Era acostarse temprano Porque si no mañana Entonces como madrugadas Ese taller de matemáticas extenso Que al final a tu papá Le tocaba trasnocharse contigo Para poderlo terminar Y ya No había preocupaciones De verdad Qué buena época El confort Me extraña tanto Bueno y eso es todo De verdad Como dicen muchas personas Y fuimos felices Y no nos dimos cuenta La infancia ya se acabó Eso sí Mi consejo es Guarden su mente De verdad De sano Y los espero En un próximo video En este canal De Pachumaru Sigan en mis redes sociales Y demás Ahora sí Me voy Porque nuevamente Me cogió la noche Tengo que hacer otras cosas Pero créanme que Muy pronto La próxima semana Viene un nuevo contenido Algo bien Bien interesante Y bien particular Que creo que Les va a llamar la atención Ok Bye Y aquí está mi video anterior El tipo de parejas Por favor Revísenlo Por favor Revísenlo No caigan En el error Bueno mentiras Te digo algo Aquí está el botón Donde están otros contenidos Donde pueden encontrar Otras de mis facetas Así que acá Anto Y otras boletas Y osos Ahí las pueden ver Y por acá están Mis redes sociales Donde podemos conectarnos En tiempo real Soy adicto A las redes sociales Y acá está el botón Suscríbete Para que te pueda llegar La notificación De mi próximo video Que va a estar Genial Bye